Como pueden ver, señores, estoy rompiendo. ¡Ya cálmese! Nuestra vida cotidiana en distintas ciudades, imágenes que parecen sacadas de la película Un Día de Furia. En la colonia Potrero del Llano, en la alcaldía de Azcapotzalco, una mujer perdió los estribos tras un incidente vial y así como lo está observando en pantalla, comenzó a golpear el auto de la otra conductora, primero con un tubo y luego ya de plano con su vehículo. Cuando parece que consiguió su objetivo y se marchaba, pues da vuelta con su camioneta y arremete en tres ocasiones contra el otro vehículo. Segundos después, ahí lo tiene, se dio a la fuga y bueno, pues los vecinos manifestando su molestia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.